que haga su trabajo, tú mismo lo estás pidiendo de tránsito, de tránsito que haga su trabajo porque no se sabe me quitaron el micrófono de hecho ahora he visto que hay varios semáforos que lo han quitado, no, no, me refiero que hay que ver cuando se plantea esta evaluación que está haciendo el MAP vamos a oír a Andrea Majarret vamos con Andrea Majarret señores nuestra psicóloga, nuestra doctora Andrea Majarret aquí se cometen muchos abusos Francia pero por Dios hablar me la chacan a mí pero ellos no dejan hablar buenos días adelante buenos días andrea cállate amado me fue yo prefiero la frescura de la directora de esto que me tiene a mí adelante un tema interesante andrea verdad cuando se llama se cela verdad o mito te celo porque te quiero y que decimos cuando se quiera una frase de realmente no retrata lo que pasa vamos a diferenciar dos cosas una es cuando estamos hablando de celos digamos normales todos en ningún momento de la vida hemos tenido una situación en la cual nos sentimos celosos bien sea celos de pareja con amistades con amigos y aunque hoy nos vamos a enfocar un poco más en la parte de celos de pareja pero todo nos ha pasado qué son los celos pues este sentimiento negativo emociones negativas en la cual yo siento que esta persona que tiene mi afecto verdad en este caso la pareja puede estar siendo menciel puede estar con otra persona puede preferir a otra persona sobre sí entonces ese es el conflicto digamos que es normal que un día se presenta un malentendido la situación pero una cosa muy diferente es eso a cuando ya hablamos de celos de celos patológicos cuando hablamos de los celos patológicos ya estamos hablando de una psicopatología es decir de un trastorno de la salud mental donde esta persona probablemente además tenga unos trastornos delirantes porque la persona ve situaciones donde no hay ningún tipo de justificación a que miraste ese hombre al hombre no estaba mirando para ningún sitio quizás ni había un hombre parado sí entonces la mente empieza a crear por esos delirios cierto con relación a este tema de la posibilidad de la infidelidad de que ese ser querido esté siendo infiel cuando nos damos cuenta que pasamos de hablar de hablar de celos digamos normales a celotipia a los celos patológicos hay una palabra que siempre es importante cuando hablamos de patología y es funcionalidad funcionalidad es decir si esos celos que se tienen está interviendo con la vida laboral con el estudio con el trabajo pues con la vida incluso de pareja ya cotidiana pues quiere decir que hay que revisar o sea yo estoy tan obsesionado con la idea de que mi pareja puede estarme siendo infiel que no puedo trabajar tranquilo a veces tengo que dejar botado el trabajo para ir a revisar si es verdad que está allí que se fue donde su mamá entonces ahí ya tenemos problemas si cuando esto empieza a interferir con nuestra vida normal otra cosa que se puede ver claramente está en términos de la frecuencia con que se presenta pero si ya estamos hablando de un problema de salud mental incluso las personas que son celotípicas quieren ser controladores o sea como no confío en ti como no confío en lo que pasa entonces quiero revisarte el celular te hackeo las cuentas quiero tener las claves verdad si tú no me las das quiero buscar la manera de tenerlas de redes sociales hago lo posible para disminuir el contacto de la pareja hasta con su familia hasta con su familia entonces toda esta actitud de tratar de mantener un ambiente totalmente controlado al otro llega incluso a convertirse en una forma de violencia y acá tenemos que ser claros esto es una forma de violencia también entonces estos temas de celos hay que tener mucho pero mucho mucho cuidado de cómo lo manejemos porque llega un momento tanto en hombres como en mujeres cada vez me dicen ah quizás cuando hablamos de temas de control pensamos más del hombre siendo esa violencia y ese control hacia la mujer pero no también se presenta al contrario o sea también hay mujeres que pueden obsesionarse con la idea de una infidelidad y querer controlar y no respetar la privacidad bueno nada más que sabemos que ya hay normativas por ejemplo que prohíbe revisar el celular cierto y todo lo que es maquiar cuentas entonces incluso nos llevaría a delinquir entonces porque van corriendo en contra de la norma entonces allí hay que tener mucho cuidado y que hay que hacer en esos casos buscar ayuda profesional en algunos casos la situación es tan complicada que ya tenemos estos trastornos deligantes que se necesita medicación para poder controlar por lo menos de manera transitoria para poder controlar ese episodio y ahí sí trabajar únicamente por un buen tiempo por psicoterapia tanto individual como de pareja para poder hacer una relación viable así que a todos los amigos que están en casa los invito a que pensemos cómo estamos construyendo las relaciones si realmente son relaciones sanas y analizar esto de los celos si pensamos qué causa esto de los celos bueno por un lado de inseguridad de inseguridad mimica o sea si yo por ejemplo no me siento una mujer atractiva no solo físicamente sino merecedora del amor por mis características como persona por como yo soy por mis valores por mi inteligencia por mi forma de ser entonces voy a creer que mi pareja con cualquiera se quiera ir porque entonces cualquier otro es más que lo que yo soy es una dificultad con nuestra autoestima con nuestra seguridad es uno de los factores comunes más frecuentes que hemos encontrado en las personas que tienen estos problemas con los celos otro aspecto antecedentes de haber vivido situaciones parecidas es decir que hayan estado en relaciones de pareja donde les hayan sido iniciales entonces no hacemos un cierre en el cual sanemos esto y entonces como no hemos sanado esto creemos que esta persona con la que estamos nos va a hacer lo mismo que la otra persona que nos fue infiel también hay otra cosa muy frecuente y es el ladrón busca por su condición es decir en muchos casos donde esa persona es infiel o coqueto escribe allí allí enamorado o enamorada cree que su pareja está haciendo lo mismo o puede ser que en ese momento no lo esté haciendo o sea decidió tener una relación estable ser fiel a esta persona pero en otras oportunidades si ha tenido relaciones en las cuales ha sido infiel y yo tengo esto en consulta de manera muy frecuente y me ha pasado especialmente con hombres que me dicen mira doctora yo antes andaba en la calle yo estaba en cabaños con mujeres casadas ellas llamaban al marido delante mío yo ahí lo llamaban ay si yo estoy acá comprándole esto a la mamá a los niños en el supermercado ya voy para allá entonces yo como puedo creer de una llamada que me está haciendo que ya está en el supermercado cuando yo mismo hacía eso como mujeres casadas como el comprometido entonces esto les queda allí también porque generaliza entonces creen que eso que ocurrió que hizo esa persona en el pasado que hicieron ellos se va a reflejar necesariamente en el comportamiento de su pareja pero ojo cada ser humano es distinto y que a usted le haya faltado el respeto a una relación de pareja no quiere decir que esa otra persona con la que usted está en este momento vaya a hacer lo mismo no sé chicos si tienen alguna pregunta doctora ya nosotros comentando mientras usted nos explicaba ¿qué pasa entonces en la conducta de la persona cuando son posesiva? ¿es posesión o entender que esa otra persona le pertenece y se crea el celo? no sé ¿cómo usted la determina? ¿es posesión? ¿qué sienten? mira se me olvidó mencionar eso entre los factores que trae llegar a la celotipia ¿qué ocurre? nosotros desafortunadamente como cultura me refiero a los latinoamericanos tenemos el concepto de amor muy cercano a lo que es el amor de una manera positiva y con apego donde incluso vemos al otro como un objeto ¿sí? así como yo digo ah este celular es mío, es mío, mi celular yo no puedo decir esta es mi, mi pareja me pertenece es mío, es mi propiedad ahí mismo, tiene que ver con una especie de relación a la vez pasional con transacción por lo que da, por lo que provee no necesariamente es con transacción porque muchas veces o sea no necesariamente es porque hay una relación digamos de poder en términos económicos o sea no necesariamente es así, algunas veces se presenta, otras veces no se presenta pero el punto sí es tener el concepto de que el otro me pertenece el otro no como persona, sino como objeto como objeto y esto es muy de nuestra cultura, es que es mío, es mía ¿sí? y de hecho en los casos ya severos incluso llegamos a celos, a feminicidios incluso de parejas que ya no son parejadas llevan muchos años que ya se habían separado para entonces saber que el hombre sigue entendiendo que esa mujer es de su propiedad aunque incluso haya ya haya hecho su vida de nuevo con otra pareja y no sé qué, no, sigue entendiendo que es su propiedad y no puede tener nada más con nadie y ese es el concepto de ver al otro como un objeto y esto desde luego son creencias erróneas que como cultura nos hemos ido replanteando y hemos ido cambiando pero todavía hay mucho de esto en la cabeza doctora los celos como tal está muy asociado a varios trastornos delirantes en general doctora ¿me escucha? sí, te oigo en nuestras observaciones hemos podido identificar y esto es una hipótesis ¿verdad? que así como usted habla de esta persona hay personas que ve a su pareja como de su propiedad como objeto también hay personas que ven a su pareja como el centro del universo y que una vez esta persona por ejemplo intenta dejarlos ellos por un asunto de ver a su pareja como el centro del universo entienden que ya su vida se acabó y entonces pudieran esto convertirse a futuro ¿verdad? en lo que vemos por ejemplo de los feminicidios de gente que dice bueno ya mi vida se acabó porque mi pareja me va a dejar y ella o él es el centro del universo es mi todo y entonces pudieran convertirse en agresores ¿hay forma de poder determinar esto? pues mira eso sigue relacionado con el aspecto que decíamos de amar con apego ¿sí? porque el amar con apego no solamente amar con el sentido de posesión como un objeto sino crear un lazo de dependencia emocional y muchas veces también económica bueno como en todos los niveles ¿no? lo que tú dices hay que decir que no puedo vivir sin esa persona digamos que no hay un perfil per se de esas personas ahora si se ha visto más incidencia de este tipo de casos nosotros con personas que tienen una autoestima negativa que son inseguros de sí mismos ¿sí? con personas que ya han tenido este tipo de situaciones en relaciones anteriores doctora a propósito que es bueno decir a la gente que la gente tiene la idea de que la autoestima negativa que no es más que la autoestima baja ¿verdad? que ya se ha determinado que no es baja sino negativa exactamente correcto para que la gente lo comprenda porque hay gente que dice bueno tiene la autoestima baja y quizás pudieran confundirse con el término autoestima negativa que es lo mismo doctora entonces hay una explicación sobre de que autoestima alta es lo contrario no positiva ¿eh? la autoestima positiva positiva lo que pasa es que hay algunos términos que al ser originalmente en inglés cuando se hace la traducción no han hecho mal entonces la gente normalmente habla autoestima alta o baja pero realmente debe ser autoestima positiva o negativa porque la autoestima es lo que yo pienso de mi mismo entonces yo pienso cosas buenas o malas positivas o negativas me valoro o no me valoro eso es la autoestima entonces a eso es a lo que nos referimos de que uno de los factores más contradictorios que se ha logrado encontrar es la cuestión de una autoestima negativa o sea el no valorarme a mi mismo el sentir que no soy merecedor del amor por eso mi pareja puede encontrar fácilmente otra persona sin darnos cuenta que tenemos un valor no solamente por nuestro aspecto físico sino por lo que somos como personas y también lo que hemos construido en la relación ¿sí? entonces acá el punto es tener pendiente cuando estas personas tienen esto cuando son reincidentes de relaciones anteriores y sobre todo decirle algo a la gente desde el primer incidente que tengamos bien venga del hombre o de la mujer eso no importa no hay como estadísticas muy diferenciadas en ese sentido desde que si los hombres o las mujeres son más celosos en ese sentido no hay como mucha diferencia estamos muy ahí ahí eso depende más incluso del marco cultural y en nuestra cultura latina y más en la cultura caribeña diría que la cuestión de los celos tiene una aceptación social incluso a veces nos sentimos bien ese mismo refrán que tenemos el que no se la no quiere mentira eso es parte de toda una cultura que había antes de machismo de control hacia la mujer ¿sí? entonces es una construcción social doctora o sea socialmente construimos lo que entendemos es ser la pareja el amor ser un buen hombre ser una buena mujer eso son construcciones sociales ahora desde luego los celos como tal son una emoción son un sentimiento un sentimiento negativo no es positivo porque no aporta los estados del bienestar pero cuando me refiero que hay una construcción social es que nosotros culturalmente entendemos que es algo positivo y dentro de la relación de pareja porque muestra interés y realmente no es así una pareja tiene que estar basada en la confianza incluso hay parejas que a veces provocan sus situaciones para ver si la pareja lo cela y para sentirse sí se sienten gratificados al ver la reacción a veces hasta violenta de la pareja que está mostrando celos yo lo he visto yo lo he visto sí es cierto entonces eso es lo que culturalmente está validado pero eso no es bueno es tóxico es malo para la relación propicia escenarios de violencia como tú mismo dices y a veces terminan cosas en tragedia porque además de pronto se mezcla con una situación de que estaban bebiendo entonces la persona puede tener una reacción mucho más fuerte de lo que normalmente estuvieran haciendo entonces el punto es que tenemos que entender esto y desde las primeras manifestaciones desde ellos hablarlo como pareja mira mi amor acá tiene que haber respeto vamos a tener una comunicación clara porque claro tiene que haber confianza no es una cuestión de control que lo hemos hablado en otras oportunidades de tener que pedir permiso para salir no pero de nuevo si somos pareja tiene que haber confianza yo voy a ir a tal sitio voy a estar compartiendo con tal persona si no estoy haciendo nada mal no es porque ocultarlos no es porque ocultar información que puede levantar perspicacias y celos en el otro entonces es llegar a esos acuerdos comunicarnos claramente pero desde el inicio ojo parar las situaciones de celos y no permitir mecanismos de control sobre la vida del otro y que todos tengamos claro que esos son tipos de violencia bien gracias doctora un día de esto le voy a pedir que usted analice de su profesión verdad una construcción social que es exclusivamente del dominicano el perro vestido el perro que el perro vestido la gente dice ese es un perro vestido después yo le explico yo quiero comprometer a la doctora a que es una broma de mi parte Andrea me apoye en una un trabajo de investigación que nosotros estamos trabajando pero que necesitamos la ayuda de los profesionales de la conducta precisamente ligado a lo que tiene que ver con los feminicidios así que la voy a comprometer públicamente doctora señores ahí estuvo ahí estuvo con nosotros la doctora Andrea Manjarres nuestra psicóloga que cada jueves viene a orientarnos con un tema de importantísimo interés para todos ustedes muy bien vamos a la pausa vamos a la pausa regresamos en breve no se vayan vamos a la pausa vamos a la pausa vamos a la pausa con un tema que nos vemos